Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hacer tu lectura semanal, pero en esta ocasión va a ser cortita, en la que nada más vamos a hablar de la situación en general que digamos salud, dinero, estudios y tu energía en general, cómo se te ve en esta semana y a ver qué consejos te salen. Y mañana va a estar la lectura del amor por grupos, el grupo de Cáncer que está en una pareja y Cáncer que está soltero. Vamos allá, Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Qué cartita te queda de los Ocen? Espero que todo el mundo esté muy bien, que esta semana sea maravillosa. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y vamos allá, Cáncer, Madurez y Avance. Cáncer, sí, de verdad, esta semana como que estabas atento a cierta cosa, que no salía cierta cosa que no se daba. Esta semana está saliendo porque es que te quedaron dos energías maravillosas, dinero por algún tipo de papeleo, firma de papeles para empezar a trabajar, pero una cosa bien pagada, la venta de algo, lo que sea, porque yo veo que aquí hay una ganancia, hay algo que te quitas de encima, hay algo que te va a permitir avanzar. Esta semana, Cáncer, te veo muy estimulado que digamos a nivel del plexo solar, por lo tanto, como si a ti te dan esas ganas de hacer cosas, pero yo veo de hacer cosas, cosas así terrenales como esta energía dice. Hacer cosas, sigue el rollo que digamos a tus impulsos porque realmente aquí hay algo que está saliendo, hay algo que se está cociendo y que va a darte buen resultado. La energía de madurez está hablando de que ya es tiempo de cosechar, ya es tiempo de recoger la cosecha de algo, como te he dicho antes, que no se daba, que no salía, algo que estaba un poquito aparcado, vamos a decirlo así. Ahora sí, signo de Cáncer también, yo tengo aquí la finalización de cierta etapa y el comienzo de otra, en el que ahora mismo hay que tomar una decisión con lógica. Te están diciendo que en este punto, esta semana, si hay que tomar una decisión, que va a ser, sí, yo veo que sí. Vamos a intentar dejar las emociones aparte para que se pueda tomar una decisión lógica, porque hay cosas en juego, cosas así terrenales como el dinero, empleo, lo que sea, ¿vale? Que vale que jefe, a lo mejor me está dando este poquito dinero, pobrecito, que no le va bien, vale, pero a ti tampoco, pero bien que vas a cumplir, pues nada, que cumpla aquí todo el mundo. Una energía de compromiso, un compromiso que sale esta semana o termina, aplícalo a tu situación. Para la gente, por ejemplo, que está en una etapa de divorcio, de venta de casa, de venta de algo, que quiere adquirir algo, firmar algún tipo de papeleo, yo veo que esta semana va a salir bastante bien y espero de corazón que os esté aplicando a todos. Vamos a ver ahora con el tarot, signo de Cáncer. ¿Qué te dicen? Se dio la vuelta la carta del siete de oros. Gracias. El siete de oros, etapa de espera, empiezas la semana, signo de Cáncer, como que hay algo que falta, que hay algo que no está llegando, hay algo que nos está dando, o a lo mejor vamos a decir como que estás recibiendo cierta noticia o cierta actualización, pero que para ti eso no es suficiente. No es lo que tú estabas esperando. No te estoy diciendo que estás desganado, pero podría ser un poquito, ¿vale? Un poquito, la carta de la torre, el seis de copas, el seis de bastos y el diez de oros. Pues fíjate, energías bastante buenas, pero que antes hay que pasar por algún tipo de situación, porque la torre aquí, bueno, como he dicho, que empiezas la semana no desganado, o sencillamente no satisfecho, que digamos, con algo que no está llegando como debería. Y aquí está la carta de la torre, y la torre aquí estamos hablando de una situación, sino de Cáncer, que va a pasar, que va a cambiar todos los planes. Si tú hasta ahora a lo mejor estabas un poquito desganado, ay, Dios mío, esto no me gusta, no es suficiente, pues aquí va a haber un cambio de planes bastante importante. La carta de la torre también nos está hablando de visitar algún edificio, como un hospital, por ejemplo, para hacerse unas analíticas rutinarias, o esperando la llamada a la comunicación, o algo así, de un edificio grande, como si es los recursos humanos, o trabajo, juicios, lo que sea, o sea, los juzgados, pero que te digo yo, signo de Cáncer, que no ves la hora, para algunos de vosotros no veis el momento, a ver si llega ese momento para que yo pueda cambiar de esta situación, porque esta situación no es lo que me merezco, quiero más, quiero más. Con una carta del 6 de copas, claramente el 6 de copas en esta situación es deshacerte de algo, de tu pasado, que quieras o no, pues no te hace sentir muy bien en el aquí, y el ahora, cosa que te va a ayudar a avanzar hacia tu futuro. Para muchos el miércoles es día clave, día clave para este avance, o lo que sea, necesitamos hacer algo aquí, una reflexión, un clic, o lo que sea, porque te he dicho, te van a dar esos impulsos de querer avanzar, de querer hacer cosas, síguele el rollo, como he dicho antes, síguele el rumbo, la musiquita a este impulso, porque te veo aquí con una carta del 6 de bastos, y este 6 de bastos viene a hablar de salir de cierta situación con éxito, con reconocimiento, yendo al siguiente nivel, pero que también tengo las energías de quejas, quejas ya sean de esa persona que hay a tu alrededor que tú estás dejando atrás, ya sea tu jefe, ya sea lo que sea, pero que hay alguna que otra queja a tu alrededor, acerca de qué, acerca de tu actitud, acerca de alguna decisión tuya, pero claramente es que es imposible dejar a todo el mundo a gusto, es que tampoco veo que estés buscando dejar a alguien a gusto en esta situación cáncer, siga hacia adelante, que esta semana es maravillosa, finalizas algo, algo que, como te he dicho antes, la gente que va a ver a tu alrededor va a darte este reconocimiento, pero de una carta de 9 de oros a una carta de 10 de oros, esto es algo maravilloso, para algunos de vosotros, o estáis visitando algún familiar, o alguien viene a verte estas semanas, como que te veo como regresando, como si una de cáncer que eres, a ese origen de estabilidad emocional, pero al mismo tiempo con tú misma, o sea, con tu estabilidad, esta semana es maravillosa, de verdad, un 10 de oros, estamos hablando de que por fin me voy a permitir esa vida que me merezco, como te he dicho, alguna herencia, finiquito, un dinero, lo que sea, pero es que realmente tú estás, o algo, a lo mejor, firmar como te he dicho antes, firmar algo, o sea, algún jefe a lo mejor que te dijo que te voy a volver a llamar, o ya te llamaré, pues te llama, un 10 de oros, como te he dicho, es estabilidad, es una estructura muy firme, hablando de tierra, esto es una estructura muy firme, habla de familia, de hogar, habla de esa paz, de saber que todo está bien, de saber que mañana, pues a lo mejor puedo estar, bueno, que mañana, no, por un rato muy largo, puedo estar yo en paz, que no me tengo que preocupar, por ejemplo, que hay que pagar esto, y lo otro, y lo otro, unas energías maravillosas, y espero de corazón, de verdad, que os estén aplicando a todos, la papisa, el 9 de espadas, y el 7 de copas, aquí hay una persona, si no, de cáncer, que te piensa muchísimo, en general, me están hablando de una persona buena, vale, una, no sé, esto, en general viene a ser una tía, una madre, una amiga, tu mujer, no lo sé, pero que su energía es alguien realmente que te piensa muchísimo, pero está aquí, es como está obsesionada la persona esta, a ver si terminas esa etapa ya, vamos a poner un ejemplo de que tú eres un hombre que estuviste casado con una señora, pues como, oye, te ha hecho, te ha dejado fatal, pues esta mujer que te estoy diciendo ahora, a ver, hijo mío, si finalizas esta etapa y empiezas con una vida ya mejor, o sea, que empiezas una vida mejor, es una persona que piensa muchísimo, y que te está, se pasa la noche pensando en qué solución aportarte, cómo ayudarte y este tipo de cosas, vale, y también tiene miedo a que te vuelvas a equivocar, o a que vuelvas a tomar una decisión que no te vaya a aportar a ese, o sea, que no vaya a llevarte a ese bienestar. Cáncer, si hablamos aquí de dinero, la verdad yo creo que desde que empecé esta lectura estoy hablando de dinero, se está viendo aquí una abundancia, por favor, que abunde, que cunda, y que dure, y que os aplique a todos, para otros signos de cáncer, bueno, la verdad que la situación muy bien, ahora sí, cuidado con ese 6 de bastos, porque quema el dinero, lo quema, eh, literalmente. Si hablamos aquí de la salud, mucho cuidado con las caídas tontas, te lo digo como tal, las caídas tontas, y esta semana no te veo beber agua, hay que beber agua, vale, signos de cáncer, por favor, a cuidarse, a cuidarse. Si hablamos aquí de los estudios, si no hay cáncer, ahí sí, que te veo un poquito desganado, puede que porque hayan cosas alrededor, que afectan tu ánimo, que afectan, pues, no sé, tu moral, que digamos, y no te veo muy aplicado, pero ¿qué va a pasar aquí? Algo que te va a poner a funcionar, te va a poner aquí a funcionar, a funcionar hasta el punto de que te veo hasta altas horas estudiando, como si de repente te vas a obsesionar con un tema, un libro, y quién no. Yo, por ejemplo, digo, bueno, va, me leo ocho hojas y ya está, y te acabas leyendo, pues, no te enteras, no te enteras, y eso es lo que te está pasando. Por lo tanto, estés como estés, yo de verdad espero de todo corazón, por favor, que esto se esté aplicando, y bueno, mañana van a estar las lecturas del amor, como he dicho, déjame saber ahí abajo, signo de cáncer, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias, y hasta la siguiente. Chao.